Las preguntas que frecuentemente nos hacemos cuando vamos a comprar un vehículo es cuánta gasolina gasta, cuánta, cuánto, cuánto nos cuesta ir de un punto a un punto B en función de la gasolina que le ponemos al tanque. Bueno, pues hay algunas respuestas y Héctor Campo, como siempre, nos tiene lo que usted se está preguntando. Buenos días, querido. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buen día a ti y a todo el auditorio. Qué gusto saludarlos. Pues sí, efectivamente, ahora que la gasolina ya está por ahí como más arriba de 22 más o menos el litro en la Premium en algunas ciudades, empieza la gente como a preguntarnos, oye, bueno, ¿y qué me recomiendas que me pueda comprar? Que sea un coche con el que pueda ir con la familia, que pueda salir a carretera, que me sirva en el día a día, pero que principalmente me dé un buen consumo de combustible tanto en ciudad como en carretera. Hicimos un análisis de todos los vehículos que hemos probado, de los que se encuentran más o menos en un rango de precios también, digamos, un poco más decente. No tenemos que irnos a vehículos muy costosos, como eléctricos, por ejemplo, o híbridos o plug-in hybrid, donde sí, son muy eficientes, pero evidentemente el costo es mucho más elevado. Y entonces tenemos una selección de cinco autos que son las mejores compras que puedes hacer por menos de 400 mil pesos, considerando como meta principal el buen consumo de combustible. Entonces vamos a empezar, rapidísimo, mi querido Pedro, con un vehículo que tiene un motor de tres cilindros, turbo cargado de 1.2 litros, con 130 caballos, todo el equipamiento de seguridad, seis bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad, incluso cargador alámbrico y piel. Y que nos anda dando más o menos 16 kilómetros por litro en autopista y 10 kilómetros por litro en ciudad. Da un promedio como de 12, 13 más o menos en consumo combinado. Cuesta alrededor de 337 mil 100 pesos y es el Chevrolet Onix. La verdad es que es una oferta muy interesante, motor turbo de última generación. Luego vamos a pasar al Peugeot 301, pero en su versión diésel. Se llama HDI, este tiene un motor de 1.6 cilindros, 92 caballos, pero 170 libras. Eso es importante cuando hablamos de movernos y tener buen consumo. Y estamos evidentemente refiriéndonos a un motor diésel, como mencionaba. Más o menos 20 kilómetros por litro en ciudad, pero en nuestras pruebas conseguimos sin ningún problema 23.8 kilómetros por litro. Cuesta 322 mil 900 pesos, una versión un poquito más equipada con pantalla táctil, cámara reversa, pero por menos de 300 mil hay una versión que se llama Active, que quizás no tenga tanta tecnología, pero sí mantiene las cuatro bolsas de aire y el control de estabilidad, que es un tema importantísimo a la hora de probarlos. Luego nos vamos a pasar al SEAT Ibiza FR. Esta es una versión también con un motor de última generación, tres cilindros, un litro, que tiene 115 caballos y nos da más o menos 18 kilómetros por litro en autopista y en ciudad anda por ahí de los 11, 12 kilómetros por litro de acuerdo a nuestras pruebas. Recuerden que todos estos datos no son los datos oficiales, son los datos de los vehículos que nosotros ya probamos y en nuestras pruebas nos dio este consumo. Es el más costoso de todos, pero a cambio tenemos una puesta a punto, un manejo un poquito más europeo, cuesta 380 mil 200 pesos. El cuarto en la lista es un japonés, que es el Suzuki Swift Booster Jet. Este modelo es particularmente interesante, Pedro, porque tiene una plataforma muy ligera, muy sólida, que le permite, como bien sabemos, entre más peso, pues más necesitas energía. Este es uno de los coches más ligeros de nuestro mercado, pesa menos de una tonelada, tiene también motor de última generación, tres cilindros, un litro, turbo cargado, tiene transmisión manual de cinco o automática de seis, cuesta alrededor de 310 mil pesos, pero ya estamos teniendo un consumo de hasta 19 kilómetros por litro en autopista y 14 en ciudad. Así es que imagínate más o menos cuánto vas a tener de consumo combinado y viene con todo. Seis bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad, equipo eléctrico, Apple CarPlay y Android Auto, como todos los que tenemos en la lista. Y para completar, bueno, pues tendríamos que hablar evidentemente de un modelo híbrido, pero esto resulta ser el modelo híbrido más barato del mercado y es el Toyota Prius C. Lo mismo, todo el equipamiento de seguridad necesario ha tenido un muy buen desempeño en nuestras pruebas. Nada más con este, alcanzamos a tener en ciudad hasta 30 kilómetros por litro, si eres cuidadoso y lo sabes conducir bien, pero vaya, el consumo promedio combinando autopista y ciudad es más o menos de 21.2 kilómetros por litro y cuesta por bajito de los 400 mil pesos, 366 mil 900, perdón, bastante más abajo de los 400 mil y es un vehículo completamente híbrido, mi querido Pedro. Así la información, estas, mi querido Pedro, son las mejores compras para tener el mejor consumo en ciudad y sin tener que gastar tanto. Además, bien equipados, Pedro. Bien, pues es un buen resumen de lo que todo, todo público quiere saber sobre los vehículos de mejor desempeño. Gracias, querido Héctor, como siempre, buenos días. Buenos días, recordarles a todos que esta información la encuentran en soloautos.mx y en centralfmonline.com Para que entren, tomen datos y se apuntan a ver cuál es el que más les conviene. Gracias, querido Héctor.